El presidente estatal del PRD en Guerrero, Carlos Reyes Torres, reveló que al menos 10 alcaldes de tres regiones del estado han manifestado su preocupación debido a la presencia de grupos armados al interior de los municipios, los cuales han provocado enfrentamientos y pérdidas de vidas. Indicó que tras reunirse con varios ediles, todos han manifestado la situación de inseguridad y han pedido el apoyo para que el ejército incremente su presencia en las zonas de conflicto. En tres regiones del estado tenemos dificultades en el momento donde los alcaldes manifiestan su preocupación por la presencia de los grupos armados, de la delincuencia organizada y los enfrentamientos que han provocado la pérdida de vidas en esos municipios y el temor de la sociedad. El de Teloloapan, el de Coexala, el de Iguala, el de Tierra Caliente, tenemos problemas en, no recuerdo su nombre de este municipio, pero tenemos problemas en dos municipios de la Tierra Caliente, tenemos problemas en la Costa Grande, en el municipio de Coayutla, tenemos problemas en la Unión y tenemos problemas en Tecpan de Galeana. Dijo que en próximas reuniones con alcaldes y con el gobierno de Guerrero pedirá acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para terminar con la ola de violencia que desde hace meses afecta a gran parte de la entidad. Para GM Noticias, Ángel Galeana.